Ahora que se ha ido Que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle mi amor Para calmar su sed Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, te lo pido Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, te lo pido Recuerdo que decía Que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle mi amor Para calmar su sed Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, te lo pido Mi gran amor querido